que es el síndrome de intestino irritable el colon irritable pues es lo que en el sentido común identificamos más con este problema pero vamos a ver que tiene pues un gran complejo de alteraciones no solamente lo relacionado con lo que habitualmente podemos distinguir a través de tres condiciones fundamentales que es el dolor abdominal, la distensión o la hinchazón como mucha gente lo refiere y los trastornos en el régimen de evacuación esos son los tres pilares que definen la condición de un síndrome de intestino irritable y hay una serie de clasificaciones, seguramente han oído hablar de la clasificación de Roma que se define precisamente en las características en particular de las evacuaciones cómo se modifica la frecuencia de las evacuaciones las características que tiene cada una de ellas y el volumen que en un momento también se puede tener entonces esto representa a grandes rasgos la condición del síndrome de intestino irritable pero como les decía hay tres categorías que lo definen fundamentalmente que es un síndrome de intestino irritable con diarrea esa es una categoría un síndrome de intestino irritable con estreñimiento y un síndrome de intestino irritable mixto donde se pueden dar precisamente las dos condiciones de diarrea y de estreñimiento al mismo tiempo alternando la frecuencia de uno con otro y de esta manera generando un complejo sintomático que es muy frecuente en verdad esto representa un gran problema en la salud pública porque afecta importantemente la calidad de vida de las personas que lo padecen de tal manera que como decíamos no solo es un problema funcional se convierte en un verdadero problema social ya que esto va a impedir para muchas personas tener esa calidad de vida que se pretende en todos los aspectos y que se limita mucho por las condiciones clínicas pero también por su limitación funcional de tal manera que muchas personas bueno ya no puedo hacer nada de repente hasta una comida muy agradable o placentera se vuelve la reacción más incómoda a nivel gástrico le llamamos una condición de dispersia de incomodidad o de molestia gástrica que en un momento pues le rompió el encanto esa comida agradable o ese alimento preferido que a lo mejor muchas veces lo ha tolerado bien pero de repente se vuelve una intolerancia grave gracias por ver el video gracias a todos Gracias.